El Día de la Madre ¿Cómo es el amor de mamá? Es el amor más puro que hemos conocido. Mamá nos ama incondicionalmente. Sin duda alguna, mamá daría la vida por nosotros. Su amor es infinito. El Día de ahora hablaremos de historias de madres que están en la Biblia. Una de esas mujeres es Ana. La historia de Ana la podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Al igual que tenemos la historia de Sara. Sara la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 6. Vamos a comenzar con Ana. Ana la Biblia la describe como una mujer de oración. Adoradora significa que le gustaba, amaba adorar y alabar a Dios. Y fiel. La Biblia dice que Ana era una mujer que oraba, oraba mucho para que Dios le diera un hijo. Ana no podía tener hijos y era su mayor anhelo. Pero Dios contestó su oración. Ana tuvo un hijo. Su hijo se llamaba Samuel. Ana prometió que si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaría al servicio de él. Y eso fue lo que hizo. Cuando Samuel nació y ella estaba muy feliz, entonces entregó a Samuel para que él pudiera servirle a Dios en la iglesia. Ahora hablaremos de Sara. Sara era la mujer de Abraham. Sara, al igual que Ana, deseaba ser mamá. Sara era fiel. Sara era una mujer llena de fe. Pero una de sus características es que era anciana. Sara tenía 90 años. Y su esposo también era muy viejo. Abraham ya estaba muy viejo. Los dos no podían creer la noticia de que iban a ser padres a una edad tan avanzada y tan ancianos. Pero Dios contestó su oración. Sara iba a ser mamá. ¿Se imaginan ustedes la felicidad que Ana y Sara tuvieron cuando ellas se dieron cuenta que iban a ser mamá? ¿Se imaginan la felicidad que tuvo tu mamá cuando se dio cuenta de que te iba a tener a ti? El amor de una mamá es más grande y más puro que cualquier cosa. Ahora, ¿qué hace mamá por mí? Mamá hace muchas cosas por cada uno de nosotros. ¿Mamá me da lo que necesito? ¿Se preocupa mucho cuando me enfermo? Mamá me corrige. Puede que ella parezca muy enojada. Pero en realidad es porque me está corrigiendo y quiere lo mejor para mí. También mamá se preocupa por mis estudios. En estos tiempos que mamá permanece en casa con nosotros, mamá es como nuestra maestra. Mamá se preocupa porque nosotros estemos aprendiendo. También mamá me alimenta. Y mamá se alegra por mis triunfos. Porque mis triunfos también son los triunfos de ella. Así mismo, mamá me da su amor y protección. Mamá nos ama mucho. Y nos da muchas muestras de cariño. También mamá fue mi primer maestra en casa. Mamá nos ha enseñado muchas cosas desde que nosotros éramos bebés. Una de las características que mamá tiene, y que al igual que tenía Sara y Ana, es que mamá ora por mí. Mamá siempre le pide a Dios para que Él me guarde y me cuide. Mamá es una mujer trabajadora, llena de fe. Y por supuesto, es una mujer muy paciente. Ahora, ¿cómo debo ser yo con mamá? ¿Yo debo de ser un niño o una niña muy obediente? ¿Debo de obedecer todo lo que mamá me pida en que le ayude en casa? Porque mamá también necesita ayuda en casa. Al igual, ¿debo de ser un niño amoroso y también respetuoso? Nunca debemos de faltarle el respeto a mamá. Bien, vamos a memorizar el versículo del día de ahora, que está en Proverbios 31, 28. Y es muy cortito. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Bienaventurada significa tres veces feliz. Vamos a repetirlo. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Proverbios 31, 28. Bien, vamos a tener un tiempo de preguntas para ver si estuvieron atentos a la lección del día de hoy. ¿Cómo se llaman los personajes de los que hablamos hoy? ¿Te recuerdas? La respuesta es... Ana y Sara. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaban sus hijos? ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? El hijo de Ana era Samuel, el profeta Samuel. Y el hijo de Sara se llamaba Isaac. Y la última pregunta. ¿Qué debo hacer para corresponder el amor de mamá? ¿Qué debo hacer para demostrarle a mamá que la amo? Pues debo de ser un niño obediente, respetuoso y amoroso. Chicos, hoy es momento que pongamos manitas a la obra para poder hacerle un detallito a mamá. Vamos a necesitar una página color piel como esta. La vamos a doblar a la mitad y vamos a poner nuestra mano. En esta posición para poder calcarla. Y va a quedar así. Luego vamos a recortarlo. ¿Ven esa parte de aquí? Esa parte no la tenemos que cortar para que cuando lo abramos nos quede así. Luego vamos a pegarlo sobre otra página de color. Puede ser el color que a ti te guste. Luego necesitaremos un cuadro como este rojo y lo doblaremos a la mitad para luego poder hacer, dibujar la mitad de un corazón. Y luego recortarlo y nos va a quedar así. Lo pegamos en medio de las manos y le escribimos un mensaje a nuestra mamá. Al frente podemos escribir para mamá y nuestro nombre. Y podemos escribirle más cosas adentro de la tarjeta. Cosas como te amo mamá, eres la más linda o todo lo que nosotros queramos decirle. Es todo por la clase de ahora. Espero que hayan aprendido mucho acerca de Ana y Sara. También cómo debemos de corresponderle el amor a mamá. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Gracias Señor porque nos permitiste saber acerca de Ana y de Sara. Señor, te pido de que pueda valorar el amor de mi mamá. Gracias Señor por la mamá que tú me diste. Gracias porque me tienes con bien este día. Gracias Señor. Amén y amén. Ok chicos, es tiempo de que le demos un fuerte abrazo a nuestra mamá. Si no la tenemos, pues tenemos tal vez una abuelita o una tía que también debemos de felicitar. Dios le bendiga. Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey, las manos a un lado. Vamos a ver.